Directores de los 74 Centro Educativo del Diamante de las Segovias en sus modalidades de preescolar, primaria y secundaria distancia en el campo, recibieron la tercera entrega de la Merienda Escolar 2020, donde 4193 estudiantes continuarán con su alimentación sana y saludable. Llevamos harina, dátiles, maíz, cereal, frijoles, maíz y aceite. Es muy bueno porque es un complemento que nos están dando para los estudiantes y esto viene a beneficiar mucho a ellos, ya que algunos niños llegan sin desayunar y en la escuela tienen ya su merienda lista y en el momento propicio para que ellos puedan disfrutar de su merienda. Harina, arroz, dátiles y aceite. Bueno, lo que estamos recibiendo es un complemento para darle a la alimentación a los niños, ya que algunos llegan sin desayunar, entonces es muy importante para el Centro tener la merienda escolar. Este programa tiene un gran impacto social ya que ha garantizado la permanencia de los estudiantes en las aulas de clases, el fortalecimiento del rendimiento académico y una mayor nutrición en los estudiantes. Este aporte de nuestro gran gobierno que nos da, porque es una gran ayuda que está dando a nuestros niños y sirve también para en aquellos casos que las mamás trabajan y despachan a sus hijos, solo con una tacita de café, entonces ellos ya van complementados de la escuela. Y nos ha servido bastante y ha ayudado bastante el rendimiento escolar, porque ellos ya están preparados psicológicamente y también ya con su estómago lleno, pues ya cumplen con sus actividades en el centro escolar. Muy buena para tener una buena educación y para la calidad educativa. Siendo muy importante el acompañamiento que brinda la Policía Nacional para el cuido, resguardo y el traslado de la merienda escolar, les informo Luisa Ruiz.